de la situación que está en Guazacapán. Guazacapán al día de hoy se encuentra en rojo con un total de 24 pacientes activos, un total de pacientes nuevos el día de ayer de dos, pero tenemos un total de pasos acumulados de 332 casos. A la fecha también tenemos acumulados un total de 82 pacientes, los cuales han generado en total de unas pruebas acumuladas de 423 pruebas para hacer un total de pruebas rápidas en el mes, en el año, perdón, de 2.282 pruebas. Es importante mencionarles, teleaudientes, que la situación de COVID cada vez se empeora un poco más. El día de ayer ya tuvimos otra embarazada más positiva, lo cual significa que las embarazadas se han venido incrementando los casos en ellas. Por eso es importante que las embarazadas se vacunen. Nosotros actualmente tenemos vacunas. En este caso tenemos Pfizer y Moderna, pero la que estamos utilizando es Pfizer para poder cubrir esa necesidad. De la misma forma, queremos informarles a todas las personas que actualmente hemos empezado la vacunación a los niños de 12 a 17 años con problemas crónicos. Dígase que tengan insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, problemas neurológicos, neuropatías, problemas de cualquier tipo que les dé una condición de enfermo crónico. De la misma manera, está abierta la vacunación para todas las personas de 18 años en adelante que quieran ponerse su primera o bien su segunda dosis, porque estamos esperando a todos los pacientes que se han vacunado con Sputnik, ya que tenemos la segunda dosis acá, igual que la segunda dosis de Moderna. Así que usted puede venir al centro de salud a esto. Queremos decirle, y yo especialmente quiero recordarles a la población, que si usted no tiene necesidad de salir, no salga. Se está exponiendo. Está exponiendo a su familia y a todas las personas. Especialmente si no va a cumplir con el uso estricto de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del alcohol gel o bien el alcohol líquido. Pero también es importante que si usted tiene algún paciente en casa con sospecha de COVID, que pueden ser los síntomas diarrea, vómitos, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores articulares o dolores en los músculos, por favor venga acá al centro de salud para que le realicemos las pruebas. Tenemos pruebas. Hago énfasis que no tenemos pruebas para migrantes, porque en este momento nuestra prioridad es atender a los pacientes sospechosos de COVID. La vacunación continúa y este es un proceso que nos llevará el fin del año. Por eso es importante que usted programe con tiempo su vacuna y venga a ponérsela. Tenemos vacuna. Acuda. Ya sea al puesto de salud de Platanares, del Astillero, del Barro o de la Poza de Agua. Importante que usted acuda. También quiero pedirle que nos apoye. Estamos llegando a sus casas. Estamos haciendo el esfuerzo de poder hacer un barrido para llegar a sus casas. Y si ahí están los compañeros, apóyelos vacunando, proporcionando la información que necesita. Desde ya aprovecho el espacio para informarles que durante el mes de octubre se realizará la vacunación canina en cada una de las localidades de Huazacapán. Póngale atención a los spots radiales, a los spots que van a ver en los medios de comunicación masivos, a las páginas que se están utilizando. Pero también en las jornadas de promoción que andamos haciendo para promocionar la vacuna canina. Saque a sus perritos y es el tiempo de vacunarlos a todos. Así que agradezco el espacio a los amigos de Multivisión Canal 3 y que siempre están en apoyo de nosotros. Y por favor, prevenga el COVID. ¿Cómo? Vacunándose. Pero también, si usted sabe de alguien, un paciente que tenga síntomas, por favor refiéralo. Aquí con gusto lo atendemos y le damos tratamiento. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!